La joven presume su lado más descarado dejando ver sus intimidades, desde hace varios meses Alexa de Llanos ha vuelto a acaparar la atención de los medios de comunicación debido a sus candentes publicaciones. Sus fotografías son fuego en Instagram, y en la última sus decadentes curvas vuelven a dar de qué hablar porque aparece sin ropa interior, y sus senos se ven en su mayor expresión. La hija de Mirka de Llanos es casi el equivalente de Kim en Instagram, ya que todas sus publicaciones son eróticas. Punto. Sin ropa interior o con diminutas prendas íntimas sorprende y complace a sus seguidores. ¡Suscríbete al canal!